De acuerdo al informe final, Valuación Actuarial a IBM, las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, IBM, corren el riesgo de agotarse a partir del 2023. El actuario argentino, Eduardo Melinsky, realizó el estudio, bajo una contratación conjunta de la Caja Costarricense del Seguro Social y la Superintendencia de Pensiones, SUPEN. Estas dos instituciones no se referirán sobre el informe hasta que termine la validación técnica del mismo en septiembre. Sin embargo, Nexo los consultó sobre los criterios y acciones a tomar ante un posible déficit. Queremos abrir espacios para analizar la sostenibilidad de IBM, ver qué ha pasado. Nosotros, la última reforma fue en el año 2005, estamos en el año 2015, es decir, tenemos 10 años de la última reforma. Entonces, estamos evaluando todo lo que ha pasado en estos 10 años con el fin de meditar un poquito y reflexionar sobre lo que se debe hacer a futuro. En la reforma del 2005, se generó un escenario medio en el cual los ingresos del régimen serían suficientes hasta el 2037. Sin embargo, para la SUPEN, no es recomendable enfocarse en un año crítico. En cambio, se debe aspirar a un modelo de horizonte infinito. Garantizar que toda persona, por más joven que sea, tiene una pensión dentro de 40 años y durante los siguientes 20 que esté pensionada. Ese debe ser el verdadero enfoque de estos vejímenes, porque todo lo demás es simplemente patear la bola para adelante. Según el criterio del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, se debe evitar colocar más cargas económicas a los cotizantes, como aumentar la edad de pensión. El gobierno tiene que asumir con responsabilidad este enfoque del régimen previsional, especialmente cuando se trata del régimen que depende de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero tomando en consideración que no debemos cargar de nuevo a la población la mala administración que haya tenido un régimen. Pero en algún momento vamos a tener que tomar una decisión social, política, no es una decisión legal, es una decisión política de que simplemente el dinero no va a rendir, que vamos a tener que hacer una combinación de recortar beneficios, aunque sean derechos ya adquiridos, una combinación de que los futuros aportantes al sistema, una parte de lo que van a tener que aportar va a tener que ser para llenar ese hueco. El principal problema que enfrenta el régimen es el envejecimiento y el aumento de personas jubiladas. Entre el 2009 al 2014, el número de pensionados del IBM incrementó en un 33,4%, mientras que el número de cotizantes disminuyó en un 16,1%. Ya en los años 50, nosotros teníamos, las familias tenían en promedio siete hijos por familia. Ahorita eso básicamente estamos hablando de un promedio de dos o incluso menos hijos, incluso está descendiendo ya en menos de dos. Entonces esto hace que nosotros tengamos cada vez menos cotizantes que van ingresando al sistema. Así se extrae de los datos demográficos nacionales. En 1990, por cada 20 personas, nueve eran menores de 17 años. Diez personas se encontraban entre los 18 y 59 años y solo una era mayor de 60 años. Para el 2013, el escenario cambió. De una muestra de 20 costarricenses, las personas menores de edad disminuyeron a seis. Las personas entre los 18 y 59 años fueron 12. En cuanto a las personas adultas mayores, su número aumentó en dos. Que menos cotizantes van a tener que ir financiando a un cada vez mayor número de pensionados y que por otro lado van a tener que vivir más. De acuerdo con el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, la esperanza de vida en 1950 era de 57.6 años y en el 2010 fue de 79 años. En otras palabras, la cantidad de años promedio de vida aumentó un 37% en 60 años. Tenemos un abanico de opciones, ¿verdad? Entonces, en ese abanico de opciones, lógicamente, ahí de acuerdo a los análisis que se vayan haciendo y los acuerdos que se lleguen tomando, pues se tomará lógicamente un paquete de medidas para fortalecer el régimen. Con el objetivo de garantizar los derechos e integridad de la población adulta mayor a futuro, el gobierno y la sociedad costarricense deben tomar decisiones sobre el régimen del IBM.